¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Franco! ¡A este lado Franco! ¡Franco! ¡Aacia por favor! ¡Franco! ¡Una más aquí! ¡Franco! 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 ¡Muchas gracias! ¡Hagan una más Franco! ¡Franco! 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 ¡Régalen un saludo para la semana pronto! ¡No son la policía! ¡No son las policías! ¡No son las policías! ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Ahí está Don Víctor. Ha desaparecido. Le ando buscando a Don Víctor. ¿Qué te cuenta? Vamos a salir. Perfecto. Ya está. Le caí. Perfecto. Hola, ¿qué huele? Aquí está Don Víctor. Sí, chicos. Ya bajas, pero no hay que hacer música. Yoga. Multimedios en la casa. ¡Eh! Multimedios en la casa. ¡Eh! Multimedios en la casa. Vamos a montarlo aquí chiquitín, chiquitín. No, hombre, mira qué tal. Esto del ABC, el tema, el sencillo, y el ABC que es este grupo que tú ves maravilloso de cuatro seres totalmente diferentes que tienen el mismo camino que es vibrar en armonía y hacer música, ¿no? Y conectar con las personas. Pues a Karen y a mí se nos ocurrió. Igual ya había yo platicado con Romy porque yo estaba haciendo algunas cosas. Las carreras derivan a uno de ustedes para dar a conocer al mundo, ¿sí? El valor que tenemos los hispanos en el mundo. El Premio Grandes Hispana se presenta en esta ocasión por primera vez en México y posteriormente nos van a ver en Nueva York, Washington y Colombia. En este momento les quiero dar la oportunidad nuevamente y los voy a dejar en compañía de mis conductoras estrellas, Denise Chavarría, por la cual, por favor, les pido un aplauso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Bienvenidos a esta noche maravilloso! ¡Muchas gracias, Marco! Y mi compañera, Alma Luna. ¡Hola, hola! ¡Muchas gracias por su invitación! ¡Muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando! ¡Ven muchas caras conocidas! ¡Es un gusto estar esta noche todos juntos! ¡Muchas gracias! ¡Pues vamos a empezar! ¡Nos dejo en compañía de Denise y Alma! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Eeo! ¡Van a ir conmigo toda la vida! ¡Eeo! ¡Coleccionando mil amores! ¡Eeo! ¡Haciendo juegos maravales! ¡Eeo! Para volver a esta noche y recibir este premio, una exclusiva, que para mí me llena de orgullo, de honor, es verdaderamente siempre gratificante y muy emocionante recibir estos reconocimientos porque de veras que le dan es como un motorcito que se enciende y le da a uno más ganas de seguir haciendo cosas locuras para buscar esa segunda oportunidad que todos nos merecemos el que te diga que no te mereces una segunda oportunidad no sabe lo que está diciendo porque las segundas oportunidades si existen y todos en cualquier momento de nuestra vida vamos a chocar con algo, vamos a tener obstáculos y si nos merecemos una segunda oportunidad ¡Viva México! ¡Y viva Franco! Y dice una canción que ya tiene un Spotify dice, verás que no hay imposibles todo en la vida se puede lograr hoy por ti mañana va por mí enciende tu fuego y venga a gozar ¡Eo! 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 ¡Andre conmigo! ¡Eo! 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 ¡Lo que acaba aquí nadie me lo quita! ¡Eo! 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 ¡Bien! Mira, Leia siempre viene con toda la actitud, sonrisa, muchas felicidades a Leia. Gracias, gracias por este reconocimiento, muy buenas noches. Estoy muy contenta porque, pues, aparte de la organización, hay grandes amigos esta noche y saludarlos siempre me llena el corazón de alegría. Gracias por este galardón, ojalá que sean muchos más. Yo creo que es una carrera que es de perseverancia, de seguir constante. en lo que nos gusta, pero siempre hablaré con todo el corazón, con toda la fuerza que me ha dado mi familia, que me ha dado la vocación, por mi hijo y por esa persona que amo, que tú sabes quién eres, y les mando muchos besos a todos. Buenas noches. Muchas felicidades. Muchas felicidades. ¡Otra planta, Lichi! ¡Ven acá! Vamos a hacer el hombre, la ABC. Se me estaba zafando algo y no quiero... ¿Estás encorando? No, 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 no te pa' eso. ¿No le gustó? ¡Sí! ¿Le gustó? ¡Sí! ¡Con eso está buenísimo! Eso es lo peor que lo puedo haber escuchado en ocho meses. ¡Qué rico! Con esto. Con esto. Gracias, gracias. Gracias. Yo tenía mucho que ser con nosotros. La bandita es así, como meditando. Ahí, salto. Arriba las manos, mi gente. Arriba las manos. Vamos, mi homarcito. Arriba las manos, papi. Eso, ahí. Tú sí sabes de la dilación. Tú sí sabes de la dilación. Y dice... Eso es como... Así me mueve mi gente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A ver si te va a apuntar esto a mi cita, porque yo sé que a ti te gusta mi tierra. A mí. No te lo había visto tampoco. Como es que no se ve nada, no es querido porque soy mucha esposa. Este tema se lo queremos dedicar. Esta noche a nuestra tierra, a nuestra tierra de Cuba, que está pasando por un momento muy difícil. Y me gustaría que todos le dedicamos también un momentito a Cuba y a toda la gente que está pasando por este momento de nuestra tierra. Que además ustedes saben bien que Cuba no es fácil, caballeros, como decimos Cuba no es fácil. Y aún así están pasando por este momento, por favor, un aplauso para nuestros hermanos. A nuestros hermanos. A nuestros hermanos. Esta es una idea, una idea maravillosa que se nos ocurrió. Y fue a hacer un himno a la esencia de nuestra tierra y de nuestra gente, Cuba. Dios nos puso en el camino un ángel, una luz, un ser que tiene una chispa y es extremadamente sensible, carismático y cariñoso. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, siempre es un aliciente recibir un reconocimiento. Uno siempre procura superarse y es una gran responsabilidad recibir este reconocimiento. También quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañaron hoy, toda la cobertura. A mi equipo que me ayudó también con la convocatoria de medios, GP medios. Muchísimas gracias a Marcos Carrillo por incluirme en su equipo. Muchísimas gracias Marcos Carrillo. Y también le dedico mi premio a una gran amiga que se llama Julia Palma. Un aplauso para Julia Palma, gran cantante de música vernácula. Bravo, y también a otra amiga que es Yatana, una gran cantante que viene con grandes sorpresas. Gracias por estar esta noche aquí presente, te quiero. Gracias. Bravo, bravo. Muchas felicidades. Vamos a continuar con nuestro siguiente premio. Muchas felicidades, señor. Bravo, Elfita. Gracias. Bravo, Elfita. Bravo, Elfita. Ahora es.